¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Pablo acá de Magallanes, Peisky Casa, Magallanes y más. Quería darle la bienvenida a todos nuestros amigos, seguidores, futuros seguidores y todos mis grandes amigos que tengo dentro del Largo de Chile invitarnos a mi canal, si acaso me pueden seguir y apoyarme en esto. Y soy nuevo en el asunto del tema de los PSP. En este momento me dedico a mi campo que tengo. Voy a practicar porque tenemos un campeonato en retiro, ya oficiado por el Club Maule, más la empresa Armería Fieldtire. Así que voy a participar, así que ahora voy a practicar. Y ya, y entre hoy día o mañana voy a hacer unos sobrevuelos con el dron para mostrarles un poquito a la ciudad de que se... que esta linda ciudad que es muy llena de alta fauna silvestre. Y acá no se casa mucho en el sentido de la gente, porque no es muy... no hay que sea mucho, mucha cacería, pero es muy poco lo que se ha visto acá entre nosotros que somos cazadores. y no, entonces no hay mucha armería, ya. Por eso les voy a olvidar si acaso me pueden apoyar en el asunto del canal. Ya, los canales, el canal va a salir directamente, va a haber un en vivo, no sé si acaso vamos a hacer algo ahí. El día de la competencia, que venga acá y yo lo recibo, ya, aquí le hacemos un pequeño tour. Toda la suerte del mundo, y apoyenme en esto por un link, suscríbanse y estamos. Gracias. 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 Gracias.